MISTERIOS GOZOSOS Misterios gozosos del Santo Rosario Primer misterio La encarnación del Hijo de Dios El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel, entrando a su presencia, dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú entre las mujeres Ella se turbó ante estas palabras No temas María porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios le dará el trono de David, su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin Aquí está la esclava del Señor Hágas en mí según tu palabra Salve María Salve María Maravilloso Nadie podrá saludarte nunca De un modo más estupendo que como lo hizo un día que como lo hizo un día en el momento de la Anunciación Ave María Ave María Gracias Pleno Dominos Las repetimos juntos Las repetimos juntos Conscientes de que estas son Las palabras con las que Dios mismo A través de su mensajero Ha saludado a ti Salve Madre de Dios Padre de Dios Padre de Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto de bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, luego con nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, y siempre con los siglos de los siglos. Segundo misterio. La visita de María a Isabel. María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo en alta voz, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Le faltó tiempo a María para acudir en ayuda de Isabel. Con su presencia en casa de Zacarías lleva a Jesús en esa primera embajada evangelizadora de fe. Con su actitud de ayuda a Isabel, María se adelanta al gran mandamiento del amor que Jesús dejará como signo de sus discípulos. La esclava del Señor se hace sierva de los hombres. María es también modelo, fiel cumplidora de la voluntad de Dios. para quienes no aceptan pasivamente las circunstancias adversas de la vida personal y social, ni son víctima de la alienación, como hoy se dice, sino que proclaman con ella que Dios es vindicador de los humildes y, si es el caso, que pone del trono a los soberbios. Ella es así, tipo del perfecto discípulo de Cristo, que es artífice de la ciudad terrena y temporal, pero tiende al mismo tiempo a la celestial y eterna, que promueve la justicia, libera a los oprimidos e igualmente practica la caridad ayudando a los necesitados, pero, sobre todo, es testigo de aquel amor activo que construye a Cristo en las almas. Háganse, prestáganos, fieias, santificados, seas, no, venganos, los reyes, hágase tu voluntad la tierra como el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto del vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto del vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 que se llama Belén para inscribirse con su esposa María que estaba en tinta y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio alza a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenían sitio en la pusada las puertas de Belén se cerraron a Jesús que no se cierren hoy las puertas de nuestro corazón a Cristo dice el pavo las puertas de Belén se cerraron al hombre representado en aquel matrimonio joven José y María el hombre a quien Cristo viene a salvar lo mismo hace hoy Jesús Cristo está presente en nuestras iglesias en nuestras familias en nuestros corazones en toda nuestra vida abridle todas las puertas celebremos todos juntos en estos momentos con alegría el amor de Jesús y dé su madre ¡Cállate! ¡Durr! 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 por ella, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego con los pecadores, ahora y en la hora de Dios, amén. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, con los siglos de los siglos, amén. Cuarto misterio. La presentación de Jesús en el templo. Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor y para entregar la oración como dice la ley del Señor. Un par de tórtolas o dos pichones, cuando entraban con el mismo Jesús, sus padres, para cumplir lo previsto por la ley, Sineón lo tomó en brazos y le dijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. En el Evangelio de la infancia de Jesús, descubre Juan Pablo II el modelo de la familia cristiana, esa bendita obsesión del Papa, sagrada familia forjada en el amor, la oración y el trabajo. Me viene a la mente la figura de aquel que nació en el seno de una familia artesana, que creció en edad, sabiduría y gracia, que de su madre aprendió los caminos humanos, que en aquel farrón justo que Dios le dio por padre, tuvo el maestro en la vida, en el trabajo cotidiano. Permitidme entrar en vuestras casas. queréis tener al Papa como huésped y amigo vuestro, y dadme el consuelo de ver en vuestros hogares la unión, el amor familiar, que descansa tras la jornada de fatiga, el respeto mutuo y afectuoso que reinaba en la Sagrada Familia. Las familias son las primeras escuelas de educación en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre conocido en los signos. Quinto misterio. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Los padres de Jesús, iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús, se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada, y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían, quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Él, bajó con ellos a Nazaret, y siguió bajo su autoridad. Cuando María y José, vieron que habían perdido a Jesús, acudieron presurosos a su encuentro. Toda vida es una búsqueda de Dios. Dios, sea nuestro avance primero, buscar al Señor, y una vez encontrado, comprobar dónde, cómo vive, quedándonos con Él. Todo aquí. Dios, sea nuestro avance primero, comprobar dónde, cómo vive, quedándonos con Él. Hágase tu voluntad, la tierra como el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia. Dios te salve, María, 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 llena eres de gracia. Dios Hijo redentor del mundo, llena eres de gracia. Dios Espíritu Santo, llena eres de gracia. Trinidad Santa, único Dios. Santa María, llena eres de gracia. Santa María, llena eres de gracia. Santa Madre de Dios, llena eres de gracia. Santa Virgen, llena eres de gracia. Madre de Cristo, llena eres de gracia. Madre de Dios, llena eres de gracia. Madre de Dios, llena eres de gracia. Madre purísima. Madre castísima. Madre y Virgen. Madre santa. Madre inmaculada. Madre amable. Madre admirable. Madre del buen consejo. Madre del Creador. Madre del Creador. Madre del Salvador, Virgen prudente, Virgen digna de respeto, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen acogedora, Virgen fiel, Virgen, Ideal de Santidad, Morada de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Templo del Espíritu Santo, Honor de los Pueblos, Modelo de Entrega a Dios, Rosa Escogida, Fuerte como la Torre de David, Hermosa como Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Nueva Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los que viven su fe, Reina de los que se conservan castas, Reina de todos los ánimos, Reina concebida sin pecado original, Reina elevada al Cielo, Reina del Santo Rosario, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escútanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos libres de la confesa de Cristo, Oremos, Te pedimos, Señor, que nosotros, Tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, Y por la intercesión de Santa María a la Virgen, Líbranos de las tristezas de este mundo, Y concédenos las alegrías del Cielo, Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Sít Nome en Dominio, Amén. Sít Nome en Dominio, Amén. Adiutorium nosso en Nome en Dominio, Amén. Bendito Santo, Bénédicato vosso omnipotente Santo, Pátano, et Filios, et Spiritus Sancto, Amén. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!